Estos son 150 gramos, una ración bastante bien para una sola persona. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Si lo haces por el método de absorción, tendrías que echar dos veces esta taza más la mitad. Pero eso no es el modo en el que vamos a hacerlo ahora. Ahora lo vamos a hacer por convección. Y por convección lo que necesita es hacer varias cosas. La primera, se llena de agua y se lava. ¿Por qué? Porque de este modo le quitamos un poquitín el almidón y verás que el agua empieza a salir blanquecina. Se hace como tres veces hasta que sale casi transparente.